La potencia musical que sientes, que vibra, que hace temblar tus pantalones La potencia musical que todos atreveran, la presión del bajo que pega duro Estoy confundido, me encuentro por la noche siempre hablando solo Imaginando tu cuerpo me descontrolo No puedo por llamarte mientras no me que yo te imploro No me descontrolo, eres hora de amarte No olvido la noche donde yo te comí completa El tiempo no corre y por eso es que salgo a buscarte Y siguen corriendo las horas, te siento inquieta Dame donde estas, la habitación no es igual si te vas Me siento solo en esta oscuridad, obsesionado en volverte a contar DJ Tito Pizarro Cor Audio Dime Donde Estas Dime Donde Estas Estoy confundido, me encuentro por la noche siempre hablando solo Imaginando tu cuerpo me descontrolo No puedo por llamarte mientras no me que yo te imploro No me descontrolo, eres hora de amarte No olvido la noche donde yo te comí completa El tiempo no corre y por eso es que salgo a buscarte Y siguen corriendo las horas, te siento inquieta Dame donde estas, la habitación no es igual si te vas Me siento solo en esta oscuridad, obsesionado en volverte a contar Y siguen corriendo las horas, te siento inquieta 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 Estoy confundido Me encuentro por la noche siempre hablando solo Imaginando tu cuerpo me descontrolo Loco por llamarte mientras no me quie yo te imploro Loco por llamarte 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 Gracias por ver el video.